Consejo número 1 si quieres competir en culturismo natural. Enfócate en la definición. Si defines a tope, tus músculos se verán fibrosos y hasta con venas. Y esto al final ayudará a crear una ilusión óptica de mayor tamaño. Pero obvio, si vas a competir, planifica bien esto. No bajes de golpe. Planea por lo menos con 6 meses de anticipación tu competencia, para que no te excedas con el déficit calórico y te andes muriendo en el proceso. Y porfa, llegando los días del evento, nunca quites el agua. Muchos piensan que esto sirve para verte seco, pero esto para nada es verdad. Realmente haciendo esto te verás peor y pondrás en riesgo tu salud.